Televisa presenta. Lorena, muy bien. Sacaste ocho en el examen. Tú no vas a tener ningún problema para pasar el año. Lástima que no podamos decir lo mismo de ti, ¿verdad, Vanessa? Van dos veces que repites el año. Y seguramente lo vas a volver a reprobar. No llegaste ni al seis. ¿No te da vergüenza? Pues es que no le pida peras al olmo, maestra. Ya sabe que lo menos es estudiar. Aparte de floja, cínica. Pobre de tu mamá que seguramente hace de todo para que tú sigas estudiando. Ya estamos en abril. Si no pasas los últimos dos exámenes, vas a volver a repetir el año. Pues que se le puede hacer. Vanessa, ¿en serio no te preocupa volver a tronar el año? Ay, claro que no. A mí me da igual, yo sé que el estudio no es lo mío. Yo si vengo a la escuela es para platicar, para socializar, perder el tiempo, no para estudiar. Yo nací para otra cosa. ¿Otra cosa como qué? Vanessa, sin estudio no somos nada. La neta, la neta, es que yo quiero ser como mi tía Lucrecia. Ella no solo anda con arquillos, ¿eh? Ella anda con el jefe del cártel. Y eso es lo que yo quiero para mí. Vanessa, pero eso es muy arriesgado. Dicen que una vez que entras al arco nunca puedes salir de ahí. Y por aquí voy a querer salir, si lo que quiero es entrar. Mira, ahí está Lefren esperándote. Sí, ya vi. ¿Qué pasó, morritas chulas? A ver, échenme sus mochilas para que las lleve a su casa. No, gracias. Prefiero caminar que él me dé esa cosa vieja. Ahora, pues estará viejita y destartalada, pero nunca nos ha dejado parados, ¿eh? Déjenme llevarlas a su casa, ándale. Ay, amiga, yo no sé qué pero le pones. Y Lefren siempre es bien buena onda contigo. Ay, sí, pero la buena onda no le quita a lo pobre. Pero bueno, a ver, si tanto insistes, te doy chance de que me lleves a mi casa. Pero carga mi mochila. Tú te vas atrás porque a ti te dejamos primero. Bueno, pues gracias por el raite. Ay, nos vemos luego. Vanessa. Espérame, Vanessa. ¿Por qué eres así conmigo si sabes que tú me lates un buen? ¿Cómo que por qué? Pues tienes esa troca vieja, Efren. A mí me gustan los lujos, los regalos caros. Tú no me puedes dar nada porque pues ni anarquillo menor llegas. Pero vas a ver que un día voy a llegar bien lejos. Por ti. Bueno, pues cuando ese día llegue, ese día me buscas. Vanessa. Yo te quiero un buen. Y te quiero en serio. De verdad quiero que un día seas mi morra. Órale, pulpo. Nada más le da uno migajas y luego, luego de mano larga, ¿verdad? Mira, Efrencito. Si dejé que me besaras, es para que veas de lo que te vas a perder por ser un fracasado. Este cuerpecito vale mucho. Ahí te ves. No, espérame, mi reina. Te juro que voy a llegar bien lejos, te lo juro, por ti. Vanessa. ¿Por qué te estás besando con este? Ay, mamá, no seas chismosa. ¿Es tu novio o qué? Ay, no, ¿qué va a ser mi novio este? No, no es nada, ni mi amigo es. Pues con mayor razón no debes estarte besando con él. Métete a la casa. Y tú deja en paz a mi hija. No la vuelvas a molestar porque ella es mucha cosa para ti. Vete. Se va a tragar sus palabras, ¿eh, señora? No sabe quién voy a llegar a ser. No te tengo miedo, chamaco. Juegas a ser narco y todavía no sabes limpiarte los mocos. Si vuelves a venir a buscar a mi hija, te voy a echar a la policía, ¿eh? ¿Qué pretendes coqueteándole a ese tipo, eh? Ay, mamá. Que le sonría amable a los hombres no me hace ser una coqueta. Pero si así fuera, ¿qué culpa tengo yo de ser hermosa? Y que los vuelva locos. Además, debo sacarle provecho a mi belleza. Pero toda la vida voy a ser joven. Mira, mamá, la belleza es como un perfume caro. A todos les puede gustar, pero a nosotros la pueden comprar. A este morro le puedo gustar, me puede seguir, pero no me puede tener porque soy muy cara para él, mamá. Así que deja de preocuparte que nunca le voy a hacer caso. ¿Te preocupa que hables así, hija? Ay, mamá, a ti todo te preocupa. ¿Sí? Todo me preocupa de ti porque no estás tomando un buen camino. Yo no te he educado para que seas así, hija. Yo lo que hago es tratar de llevarte por el buen camino. Trabajo demasiado para darte el estudio. Y en eso deberías estar enfocada, en el estudio. No andar pensando en frivolidades. ¡Vanessa! ¡Ay, mamá! ¡Ya deja de hacer dramas! ¡Ya sabes que a mí no se me da el estudio! Yo soy como mi tía Lucrecia. Ella no estudió y ve hasta dónde ha llegado, lejos. No te inspires en ella. No es un buen ejemplo, ¿eh? Pues yo creo que sí, mamá. Porque ella tiene su buena troca, su buena ropa de marca, sus joyas, perfumes caros y una casa con alberca y del otro lado. Y sí, sí quiero ser como mi tía Lucrecia. Quiero ser la novia de un narco pesado. Eso es lo que quiero. No ser una fracasada como tú. Sobre mi cadáver. Primero me matas. No vas a ser como tú, tía Lucrecia. Es que sí, está bien chida la vida de los narcos. Viven entre puro lujo. ¡Ay, es mi tía Lucrecia! Mira mi nueva casa, Vanesita. Está perroncísima la nueva casa de mi tía. Esto es lo que quiero para mí. Tía querida, estoy muy feliz de verla así, regia, divina y rodeada de lujos. Algún día voy a ser como usted, porque usted es mi ejemplo a seguir. Ve la alberca, ¿no? Y el tamaño, porque acá hay otra parte. Vanessa, ¿podemos hablar? A ver, llégale, que tengo que aclararle otra vez a este que no me interesa en lo más mínimo. Nos vemos, Efren. Adiós. A ver, ¿qué es lo que no te quedó claro? Eres pobre, apenas estás empezando en el narco, así que si quieres conmigo, te vas a quedar con las ganas. Mira, aquí está la foto de mi tía Lucrecia. Me la mandó ayer, es de su nueva casa, casa de lujo y con alberca. Esto es lo que yo valgo. ¿Lo tienes para mí? No, todavía no, pero te prometo que un día voy a llegar a tener una casa como esta y mucho más. Solo te pido tiempo. Mira, te traje esto. Vaya, por lo menos está bonito, aunque me imagino que es barato y corriente. Vanessa, yo te amo y te juro que voy a llegar muy alto en la organización para que seas mi mujer. Te lo juro. ¿Qué pasaría si me respingó la nariz? ¿Respingarte la nariz? Ay, no, Vane, la tienes perfecta. A ver. Ya llegó mi tía Lucrecia. Vamos a recibirla. Pero mira nada más cómo has crecido. No, hombre, te estás poniendo bien chula, mija. ¿A poco no me estoy poniendo igual de hermosa que usted, tía? Pues sí, la verdad que sí, ¿eh? ¿A qué viniste, Lucrecia? Ay, hermana, pareciera que no te da gusto verme. Y sí, sí, sí estoy muy bien, gracias. Vine a verlas y a traerle unos regalitos a mi sobrina consentida. Me trajo regalitos, tía. Ay, sí, muchos, muchos. Mira, mira nomás el perfume que te traje. Ay, no, es carísimo. Es el perfume que morí por tener. Ay, tía, qué linda es. ¿Qué más me trae? Ah, no, espérate. Te traje unas minifaldas que mira, mira, es lo último, que porque la moda retro y viene con todo y tú tienes que andar a lo último de la moda, mija. A ver, Lucrecia, ¿cuántas veces te he dicho que no quiero que hagas a mi hija como tú? ¿Como yo? ¿Y cómo soy yo, Cipriana? Acláramelo. Amiga, yo creo que mejor me voy. Nos vemos al rato. ¡Órale! Dime cómo soy yo. Eres una mujer que no anda en buenos pasos, que anda con los del crimen organizado, que es novia de un narco. Sí, sí soy la novia de un narco y ahora solo falta que tú también me digas como todos con despecho que soy una bullona. Si nuestra mamá te viera, se volvería a morir de decepción de verte metida en este mundo. Lástima, hermanita, porque mi mamá ya está muerta y desde hace mucho tiempo. ¿Y sabes qué? Me importa muy poco lo que tú pienses. Yo nací bella, pero inteligente. Además, yo nunca me vi viviendo en este cuchitril, comiendo frijoles y planchando ropa ajena como tú. ¡No! Mis sueños eran mucho más altos que los tuyos. Y mírame, mírame muy bien porque los conseguí. Acéptalo. Te da coraje verme rica y elegante. Me tienes envidia porque tú te casaste con un bel campesino. ¡Nelce, ahora mismo de aquí! ¡Vete! ¡Todo susto si nos regalas! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Fuera! 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 No, que tiene de malo ser la novia de un narco. Esas personas y sus mujeres terminan mal, hija. Muertos son en la cárcel y yo no quiero eso para ti. Pero yo sí. Tía, lléveme con usted. ¡Súbete a la camioneta! ¡Tú no salas de aquí para irte con esta! Si ella quiere irse conmigo, pues se va a ir conmigo. Vanessa ya está grande. Ya no es una niña a la que puedes manipular a tu antojo. Ella sabe lo que quiere y si ella se quiere venir conmigo, pues me la voy a llevar. ¿Cómo la ves? ¡Hija! ¡Bájate, por favor! ¡Regresa para acá! ¡Hija! ¡Bájate! ¡Vanessa! ¡Vanessa, por favor, bájate! ¡Cállate ya! ¿Qué te parece? ¿A poco no es esta vida que nos merecemos? No, tía, su casa está bien perrona y la alberca está bien chida. Oye, tía, ¿nos podemos meter a nadar? Ay, pues por supuesto que sí, Vanesita. Vamos a tu recámara, ándale, a ponerte el traje de baño y yo también me voy a poner el mío. Listo, tía. ¿Cómo me ve? ¡Ay, no, 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 no! ¡Te pasaste de lanza! ¡Ay, no, retáchate! ¿Qué pasa? ¡Ay, no! No, que ese traje de baño es espantoso. No, ve y quítate eso. Regla número uno, jamás debes de verte fea. Tú siempre debes de verte perfecta. Así que ve a mi recámara y escogí uno de mis bikinis. Sí, tía. Ay, no. Esta muchachita peor que monja me sale. ¿Cómo que Vanessa dejó la escuela? Sí, Efraín, la dejó porque se fue a vivir con su tía Lucrecia, California. Me lleva. Yo no sé cómo voy a subir, pero voy a subir. Sé que algún día me la voy a encontrar y ella me va a amar. Eso te lo prometo, ¿eh? Te prometo que me va a amar. Ay, te quedan divinos los bikinis. No, hombre, te ves preciosa. Ay, pero... ¿Qué? Ay, no sé. No, no sé. Es que hay dos que tres detallitos que tienes en el cuerpo que hay que corregir. Es que hay que hacer como que resalten más tus pompis. Sí, que le quiten la respiración a los hombres cuando te vean. Tía, yo hago todo lo que usted me diga para que me crezcan. Hago ejercicio, lo que sea, pero yo quiero ser como usted. ¿Y lo vas a hacer? Tú déjamelo todo a mí, que yo te voy a poner divina. Yo te voy a convertir en toda una diosa. Pero por lo pronto... Ay, relájate, vamos a disfrutar. Te voy a pedir un Bloody Mary. ¿Te gusta? Ay, ya sé, tú no lo conoces. Ay, ¿me pueden traer dos Bloody Marys y unas botanitas, por favor? Tía, pero tiene alcohol. Ay, aquí no te preocupes, me gusta tu mamá. No, 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 no. Esta salsita está deliciosa. ¿Qué? Ya llegó tu tío. Ven, te lo voy a presentar. Ay, mi amor, papacito chulo. Qué bueno que viniste, ya te extrañaba. Bien, mi reina. Díganse. No me diga que usted es Vanessa. Pues sí le digo, tío. Y no sabe qué gusto me da conocerlo. Hombre, pues el gusto es mío, mija. La familia de mi vieja siempre es venida a esta casa. ¿Qué, van a nadar o qué? Sí, mi amor. ¿Sí? Pues yo ahorita las alcanzo, voy a hacer un asuntito y regreso. Ay, tampoco es una chulada, mi nano. Ay, mira lo está. Está con coracón. Ok, dáselo. Me saqué la lotería, mija. Me saqué la lotería. Ay. ¿Qué? ¿Me invitas a tu alberca o qué? Claro, tío. Entra. Qué rica está, hombre. ¿Tu tía? Se fue de compras y al salón. Estás bien hermosa, palomita. ¿No quieres ser mi palomita? Yo puedo hacer lo que usted quiera, tío. ¿Sí? Ah, bueno. Pues de ahora en adelante en privado y cuando no esté su tía, quiero que ya no me digas, tío, háblame de tú. Eres una mujer muy hermosa. Y yo soy un hombre que te puede hacer muy feliz. Te puedo dar todo lo que tú quieras. ¿No? ¿Verdad? Te puedo dar todo lo que tú quieras. Te puedo dar todo lo que tú quieras. Buenos días, chula. ¿Tu tía? En la alberca. Se levantó muy temprano y se fue directo para allá. ¿Por qué no me dijiste que nunca hubiera estado con un hombre? Que eras virgen. ¿Por qué no me dijiste? A ver. Estoy contenta de que te haya sido el primero. que es lo más valioso que tenía, te lo metí. Dime lo que quieras. Eres mi morrita. Y a mis morritas las trato muy bien. Quiero entrar a un gimnasio y hacerme unos arreglitos en la nariz, sacarme un poco los pómulos, ponerme un poquito por aquí y otro poquito por acá. ¿Para ti? Sí. Igualita a todas las mujeres. Pues, yo solo quiero estar guapa para ti. Pues, ya está. Para ti. Sí, tía, le dije a su novio las operaciones que quiero hacerme y me dijo que estaba bien, que me las haga, que él paga todo. No sé qué emoción me da, tía. Qué extraño se me hace que te vaya a pagar las operaciones cuando el nano no da nada de gratis. ¿Tú qué te traes o qué? Más bien, ¿qué te traes tú con mi sobrina? Ay, sí. ¿Con tu sobrina? ¿A qué viene esto, Lucrecia? No soy tonta, Mariano. Tú nunca das nada de gratis. A ver, ¿por qué le vas a pagar el gimnasio y las cirugías plásticas? Ay, que mi morrita está celosa de su sobrina, hombre. Ya, hombre, tranquila, que con tu sobrina no tengo nada que ver, ¿eh? Mira, si le voy a pagar el gimnasio y las cirugías y todo lo que a la morra se le antoje, pues, es para darte gusto a ti, no más. ¡Hombre! Ay, no se necesita, a ver. A ver. ¿Qué haces aquí en California, mamá? Vine por ti para llevarte a la casa. No, mamá, yo no me voy a regresar. Por fin tengo todo lo que siempre soñé, ¿para qué me voy a regresar a vivir a la miseria? Hija, por favor. Recapacita. De este mundo al que estás entrando no se puede salir. Tómala, mi morenita. Tómala para que te cuide y te proteja. Yo no quiero que tengas problemas, yo solo quiero que seas feliz. ¿Y quién te dijo que no soy feliz? Si por fin tengo todo lo que siempre soñé, mamá. Mira, qué pena que hayas hecho el viaje en vano, pero yo no me voy a regresar a ningún lado. Así que vete por donde llegaste. Todavía eres menor de edad y puedo obligarte a que vengas conmigo. Pues, inténtalo, pero yo no me voy a ningún lado. Siéntate, por favor. Gracias. Sí, señor Consul, quiero recuperar a mi hija. ¿Usted la corrió de su casa? No, señor, ella se fue de la casa por su propia voluntad, pero lo que más me angustia es que creo que está viviendo con personas del crimen organizado. No, ayúdeme a recuperarla, por favor. La vamos a apoyar, señora, para que jurídicamente recupere a su hija. Te deseo, morrita. No he podido dejar de pensar en ti. No me desees, María, no. Por Dios, soy tuya. Toda tuya. Pues ya ha rojido a mi hija. Ay, si no quiero ser tuya. Lo sabía, lo sabía que tú te vas a atacar. Te voy a matar, maldita. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡La voy a matar, maldita! ¡Maldita! 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 ¡Ya, espérate, hombre! ¡Ya estuvo! ¡Espérate! ¿Por qué, Mariano? ¿Qué? ¿Por qué me estás dejando? Ay, Lucrecia, cumpliste un ciclo y ya se terminó. En esta vida nadie es indispensable. Tú me trajiste a tu sobrina y ahora te toca salirte de mi casa. Sí. Yo fui quien la trajo, quien la metió hasta casa. Si yo no lo hubiera traído, esto nunca hubiera pasado. No te engañes, Palomita. Si no hubiera sido tu sobrina, hubiera sido otra. Lo único que yo no cambio es mi pistola y mi vida. Lo demás va y viene. Pero no te preocupes que dinero y negocio vas a tener. Eso sí, es mi único regalo. Así es que tú sabes cómo lo cuidas porque no va a haber más. Tienes razón. Pues esta vida hay que jugarla como es, ¿no? Y a mí lo que me importa es la lana. Y lo que me estás dando es un montón de dinero. Y a eso, pues, ¿quién le dice que no? Fue un placer conocerte, ¿no? Ay, tía, perdóneme, pero ahora sí que yo no quería que esto pasara. El Mariano fue el que me agarró y me tomó porque él quería, pues... Ay, morrita, morrita. Quita esa cara de mosquita muerta porque sé perfectamente bien lo que eres. Hace años yo hice lo mismo. Le quité el lugar a una de las mujeres del nano. Así que quitémonos las caretas y no seas hipócrita. Bueno. Pues qué bueno que lo tomes así, tía, porque... O sea, hay que saber perder, ¿verdad? No creo que nos volvamos a ver. Así que te deseo todo el mal y que pagues lo que has hecho conmigo. Porque a ti también te va a correr a patadas al igual que a mí. Por otra. Porque ese es el destino de nosotros, las bullonas. Sé muy feliz y disfruta de todo este lujo mientras puedas. Y ruega porque el nano no se aburra de ti. Adiós, sobrinita. Gracias, ¿eh? A remorras a brindar que esta noche no se acaba hasta que amanezca. ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué te pasa? ¡Cuálgame, cuálgame! ¡Qué mire! ¡Cállate! ¿Qué te quieren matar en venganza del nano? ¡Cállate! Me sentí mucho miedo, nano. Creí que me iban a matar en el antro. Lo bueno es que no fue así. Porque me dolaría perder tan pronto. Mira, te prometo que nunca más voy a exponerte de esta manera, ¿eh? Te voy a poner más seguridad. Nano, ¿por qué me querían matar? ¿Por qué yo qué les hice? Yo tengo muchos enemigos y viejos problemas con otros capos. Y si no pueden conmigo, pues me atacan por mi lado más débil, que son las viejas. Lo bueno es que Frente salvó. ¿Tú conoces al morro que me salvó? Sí, sí. Tiene poco tiempo que entró a trabajar para mí. Es un plebe ambicioso que quiere llegar muy alto. Y con esta acción que tuvo contigo, pues me está demostrando que puedo confiar en mí. Dígame, jefe, ¿o qué soy bueno? Mi gente me dice que tienes poco tiempo dentro de mi organización. Que eres muy ambicioso y que quieres llegar muy alto. A ver, dígame. Y piense bien lo que va a contestar. ¿Eh? ¿Quieres quitarme a mí? No, hombre, patrón. ¿Cómo cree? Pues si jale para todos, ¿no? Y capos hay muchos. Yo solo quiero ser uno más como usted, patrón. Porque se lo prometí una morrita hermosa que me robó mi corazón. Y por conquistar a una mujer, uno hace lo que sea, ¿o no? Eso sí. Mira, Efraín. En agradecimiento que salvaste a mi palomita, te vas a convertir en su sombra. Con tu vida me respondes. Por esta, que le voy a cuidar muy bien a su mujer. Órale, échate una conmigo. A ver, pues, gracias, patrón. Esta es la cocina. Y aquí está la lista de lo que tienes que preparar hoy. Sí, señora. Y terminando empiezo con la limpieza. Apúrate. Y tienes que aprender inglés. Yes. 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 Ay, virgencita de Guadalupe, que no me vayan a matar a mi hija. Por favor, te lo ruego, protégemela. Que nada malo le pase, por favor. Ayúdame. Te lo suplico, madre mía. Que mi hija cambie en su forma de pensar. Y que ese susto que pasó sea para ella un aviso de lo que va a ser toda su vida si sigue metida en este mundo, por favor. Madre mía, ayúdame, te lo suplico. Ayúdame. Ay, por poco me matan anoche y yo no quiero morir tan joven. No me quiero morir. Ay, virgencita, no sabes del miedo que sentí al estar en esa balacera. Es horrible. Curio. No, no sé. Bueno... Gracias.